¿Qué tal mi gente del carajo? Esta es la voz oficial del SoundGuard Para presentar a El DJ que todos quieren copiar Aquí está para todos ustedes DJ Eliezer Roa Duele de acción, duele Aquí estoy mi gente fanáticos del Claudio Soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del SoundGuard Si quieres grabar conmigo comunícate al A 58 412 Siete cincuenta, cinco, seis, dieciocho Aquí está presente DJ Eliezer Roa Yo soy José Eduardo Cuellar, la voz líder del SoundGuard Esta es la voz oficial del SoundGuard Con DJ Eliezer Roa Duele a quien le duele Oohhihihihihihahha Gracias por ver el video.